Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Pete Bay No quiero que te metas a bañar conmigo basados en el libro ¿Puedo bañarme? Fuera, el perro guardaespaldas solo puede pararse con una cara triste en su rostro Hasta ahora, Bay todavía no ha superado su enojo hacia Charlie Cuando regresó a la habitación, el otro simplemente lo ignoró Se sentó solo comiendo dulces mientras miraba una serie solo Cuando Charlie preguntó algo, Bay solo lo ignoró y cuando se acercó a abrazarlo y besó a sus hermosos pies lo golpearon Aguanta, no puedes acercarte a Bay Bay ahora se está dando un baño y no lo invitó La delgada figura duerme en el jacuzzi con actitud relajada, como si no le importara si estaba de pie aquí mismo Charlie sabe que es uno de los lugares favoritos de Bay cuando el otro está cansado o frustrado La habitación de Bay tiene un cuarto de baño separado del baño El cuarto de baño tiene dos paredes de vidrio transparente que ofrecen una vista al exterior Alrededor hay árboles falsos que se parecen mucho a los reales Bellamente decorados y en el centro hay un jacuzzi redondo con pétalos de rosa flotando por todas partes El aroma de las velas favoritos de Bay flota por la habitación como un spa Sin embargo, nada le atraía tanto como un hermoso alfa con una fina túnica Yo también quiero remojarme Charlie siguió molestando y la figura alta bajó y se arrodilló junto a la bañera Coloca la barbilla en el borde de la bañera con una mirada suplicante hacia Bay ¿Puedo darme un baño también? ¿Eh? No P-Bay Si quieres remojarte, espera a que termine Respondió Bay Todavía negándose abrir los ojos para mirar la cara de Charlie Pero quiero bañarme contigo Eres tan grande que me siento incómodo No es incómodo Nos hemos estado bañando juntos muchas veces Pero hoy me siento incómodo Charlie suspiró suavemente Desanimado Ha estado tratando de convencer a Bay toda la tarde Ha hecho todo lo que puede Pero el otro no parecía deshacerse de su frustración fácilmente Al principio pensó que simplemente no quería tener relaciones con nadie más Y no pensé que tocar a otra persona sería tan importante A pesar de que el propio Bay no parece estar celoso cuando otros se le acercan Porque es el único que se enoja así Realmente no pensé nada de eso La alta figura pronunció con voz suave Mientras Bay mantuvo los ojos cerrados como si no le importara lo que dijera Admitó que en realidad lo olía a propósito Pero no porque quisiera Sabía que no tropezó A propósito se acercó y cayó sobre mí Las palabras de Charlie hicieron que la persona que ya hacía con los ojos cerrados Moviera ligeramente las cejas Una parte de Bay se sintió aliviado de que Charlie no fuera tan estúpido Pero nuevamente su corazón estaba herido Charlie volvió a pensar Que había hecho lo que quería la persona que no conocía Incluso vuelo a otros omegas Porque lo hizo a propósito Por eso lo olí Tengo miedo de lo que te vaya a hacer Bay permaneció tan tranquilo como siempre Pero Charlie sintió que la otra persona lo estaba escuchando La atmósfera se calmó por un momento porque Bay no respondía Y Charlie no sabía qué decir a continuación Y finalmente Bay abrió lentamente los ojos ¿Quién me va a hacer algo? Bay captó los ojos de Charlie antes de preguntar con voz apagada ¿No sabes cuántas personas están tratando de tener problemas conmigo? No lo sé No me importa Pero lo que me importa es ¿Cómo lo sabes? Estoy contigo todo el tiempo ¿Por qué no ibas a verlo? Replicó Charlie Golpeando la superficie de la bañera con las yemas de los dedos Y arrastrándolas lentamente de un lado a otro Esto hizo que los pétalos flotantes se rompieran Hasta que vi el emoliente liso escondido bajo el agua Hay mucha gente que te quiere Pero mucha gente que quiere oponerse Sí No